Tres, recoja su instrumento musical, todos, agáchate, recoge tu instrumento musical, eso es, allí lo tienes, perfectamente, quiero que lo revises, posición de gran músico, posición de gran concertista, tomas tu instrumento musical, grande o chico, sosténlo, eso es, entre tus manos, perfectamente, y ahora, a la cuenta de tres lo vas a tocar al ritmo de la música, preparada, preparado, vas a contar, a tocarlo al ritmo de la música, uno, dos, tres, a tocar tu instrumento musical, toca, 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 toca tu instrumento musical, eso es, allí, toca, toca, toca tu instrumento musical, muy bien, todo así, más rápido, tocando, tocando, tocando tu instrumento, toca, toca tu instrumento, eso es, muy rápido, tocando tu instrumento, eso es, ahora, más rápido, 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 más rápido Tocando tu instrumento Toca de pie Mesa arriba Eso es Arrafeo Tocando tu instrumento Eso es